¡Ay, ay, ay! San Pablo y bueno, corazón la quinta fuerte para empezar esta fiesta. Qué lindo, qué lindo. Elmer. Menosito, ¿dónde va la fiesta? Acá me viene. Una nostalgia. ¿Qué recuerdas del año 91 cuando tu papi te pasó la fiesta? Ah, sí, sí. ¿Años? ¿Cuántos? Más de 20 años. Pero el sentimiento es el mismo, ¿verdad? Y aún seguimos subiendo. Un saludo para tus amigos, Elmer. Un saludo a todos. Un saludo para todos. Un saludo para todos los papi. Jovencito, ¿qué tal? Estamos esperando el encuentro de... de Chivillo. Chivillo con Evermontes. Después de 20 años. Tiosito. Recuerdos grandes cuando pasaste la fiesta también. Ah, sí. Ya pasó muchos años. El año 82. Y gracias a Dios seguimos cultivando nuestras tradiciones. Sí, sí. Qué lindo. Y ahora estamos esperando la juventud. Exactamente. Que siga vuestros papis. Exactamente. Hola, Edgar. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal en Patamarca? Se le manda nuestra tradición. Un saludo para todos los países. Y a los que no vinieron, ¿verdad? Los que se pierden, ¿no? Sí. Es que ahí tienen. ¿Para quién? Saludos para todos... ¿Para todos los que también? Para todos los antiques on the block. Amigazo, que se siente estar en Patamarca. Un gusto estar acá. Con gusto. Disfrutando la fiesta. Exacto. Perfecto. Saludos también. De igual manera. Disfrutando a nuestro pueblo. Autorizadas y a sus costumbres. Qué lindo, qué lindo. Perfecto.